¡Hola! ¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a hacer una rutina de entrenamiento funcional. Soy la activadora Diana Iris Flores del programa Reto y este día es el día del desafío 2020 para que te actives en casa. Nuestra rutina va a consistir de 5 ejercicios durante un minuto. Entre un hígado ejercicio y el otro no vamos a tener descanso. Les voy a explicar todos los ejercicios para que los hagan en casa. No van a necesitar ningún accesorio, solamente vamos a utilizar nuestro peso corporal. Primero vamos a hacer un calentamiento, después vamos a hacer nuestra rutina y al final vamos a hacer un pequeño estiramiento y vamos a relajarnos. Entonces, vamos a comenzar con el calentamiento. Ayúdenme por favor, vamos a contar 8 tiempos hacia el frente con los círculos, círculos con los brazos. Grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a girar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Giramos los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a hacer círculos hacia afuera. 1, 2, 3, lo más grande que puedas. 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ya calentamos un poquito. Nuestro cuerpo ya está preparado para empezar a hacer algunos ejercicios. Así que vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio es sentadilla y patada. Ok. La sentadilla hay que cuidar que tengamos la espalda recta y no subir los talones hasta donde podamos bajar. Si tenemos alguna lesión en la rodilla, también cuidando mucho la postura para que no se vayan a lastimar. Vamos a iniciar durante un minuto. ¿Listos? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sentadilla y subo. Sentadilla y subo. Durante un minuto. Eso. Vamos trabajando. Tren y señor, con el solo 4. Seguimos. Sentadilla y patada. Continúa. Continúa. No te pares. Listo. Cambiamos. Jumping jam. Vamos a hacer tijeras. Si no podemos dilgar, vamos a hacer Vamos a hacer uno y uno. Sale a las tres. Una, dos, tres. Sube. Un minuto también. Eso, vamos. Hasta arriba. Un minuto. Seguimos. Ya que, ¿sigamos? Cambio. Vamos a hacer sentadillas, tocando el piso, tocando el piso, desplazas y tocas el piso. Lo importante también, igual, si tenemos problemas con alto impacto, lo vamos a hacer solamente desplazando a un lado y bajando hasta donde nuestro cuerpo nos permita. ¿Listos? Una, dos, tres. Toca, toca. Un minuto. Cuida la postura de la sentadilla. No suban los talones. Eso, concéntrate, la fuerza está en las piernas. Toca el piso. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Continúa. Ahí. Cambiamos. En el siguiente ejercicio, vamos a hacer piernas arriba, de esta manera, subiendo lo más que podamos. Cambiamos el ejercicio de alto impacto, si no queremos, por elevaciones solamente, lo más rápido que puedas. Listo. Una, dos, tres. Suba lo más que puedas. Vamos. Eso. Continúa. Un minuto solamente. Seguido. Un minuto de cambio. Nuestro último ejercicio. Y vamos a desplazar. Lateral. Y toco. Lateral. Y toco. Así que vamos a hacer con un minuto también. Una. Dos. Tres. Toco. 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 Toca. Desplaza. Y toca. Y toca. Vamos. Vamos. Sigue. Vamos. Un minuto. Listo Dependiendo de tu nivel Harás estos ejercicios Una vez eres Incipiante Tres veces si eres intermedio Y hasta cuatro o cinco veces Si eres un nivel avanzado También puedes agregar peso si quieres Utilizando manguernas O con aina para agregar resistencia Ahora vamos a relajarnos Y vamos a estirar Inhalamos Gracias Pasado Voy enfrente Paso recta Voy abajo Voy atrás Y bien a un lado Cambiamos Arriba y abajo Arriba y abajo Una vez Sara Muy bien Hemos terminado esta cápsula Espero que te haya gustado mucho Y que la termines Cuéntame que te pareció Gracias Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos Nos vemos acá Quinta parte de abajo Probable de Tepatitlán de Morelos Y End